Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a tu nutricionista en casa, consulta número 3. En esta consulta vamos a tratar con una chica, una chica que tiene un inconveniente que suelen sufrir muchísimas personas del sexo femenino, tanto jóvenes como adultas, incluso algunos hombres, aunque en peores ocasiones, en ocasiones más raras, mejor dicho. Y nos viene esta chica llamada Marta que quiere eliminar una infección de orina que le viene trayendo un dolor de cabeza tremendo. Las infecciones de orina normalmente en mujeres suelen ser producidas o bien por un sistema inmunológico debilitado, por una infección provocada por bacterias, por algún hongo, por el contacto con algún objeto contaminado, por mantener relaciones sexuales sin la correcta seguridad, por esto suelen venir las infecciones de orina, ¿de acuerdo? Entonces, Marta trae una infección de orina que no consigue eliminar, que le está trayendo bastantes problemas y quebrados de cabeza y viene a consulta a pedirnos ayuda. Marta tiene 31 años, goza en principio de buena salud. Lo de gozar de buena salud, recordad que es a nivel general, ¿de acuerdo? Como aspecto, a nivel de aspecto físico, después de lo que hemos visto, el primer contacto, goza de buena salud. No sabemos si el ego puede tener, hablando un poco mal, un cáncer en el útero, es que eso no lo sabemos. Nosotros en principio goza de buena salud, ¿de acuerdo? Por eso siempre pongo goza de buena salud, de que no tiene hipotiroidismo, no tiene ninguna enfermedad o patología, que sea relevante a lo que queremos tratar, en principio. Trabaja de camarera, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, es soltera. Lo de soltera en infecciones de orina, tenerlo un poco en cuenta, porque las personas solteras, evidentemente, van a tener más posibilidades de mantener relaciones sexuales con una persona que tenga un compromiso, ¿no? En primera instancia, aunque luego sabemos que eso no tiene nada que ver. Y va al trabajo en transporte público. Bien, antes de... podemos tratar directamente la infección de orina, mediante un protocolo y un plan dietético adecuado, pero lo más aconsejable suele ser, en caso de que tengamos infección de orina, acudir primero al médico para saber por qué está siendo provocada. Porque puede ser por tener las defensas bajas, puede ser por una infección de estafilococos, puede ser por una cándida sentada en el intestino, puede ser por un cambio de la flora vaginal, pueden ser por mil cosas. Por tanto, lo mejor siempre es asegurarnos por qué se está produciendo esta infección. Porque Marta cuando acuda a consulta, ella simplemente nos da la información, pero por dentro no sabemos cómo está. Por lo tanto, siempre es bueno descartar que haya un posible asentamiento de alguna bacteria problemática, como puede ser Protus mirabilis, que esa sí que es complicada de eliminar. Puede ser una cándida albicans, o sea, no es lo mismo tratar una cándida con una infección por estafilococos, o que una bajada de nuestras defensas, o un cambio de la flora vaginal, pueden ser mil cosas. Por tanto, repito, y soy un poco pesado con esto, pero lo mejor siempre es saber por qué está siendo producida esta infección. Bien, nosotros, en términos generales, lo que vamos a hacer con Marta es lo siguiente. Pautas a seguir que tiene que llevar Marta a cabo. En primer lugar, evitar consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. En la información de Marta no lo he puesto, o sea, eso significa que no fuma ni bebe. Pero bueno, por si acaso, se lo recordamos. Evitar consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque van a ensuciar el organismo, van a evitar el sistema inmunológico. Bueno, esto ya son cosas que ya he dicho en otros vídeos y que ya deberíamos de saber. Reforzar el sistema inmunológico, con vitamina D3, equinacea, vitamina C, antioxidantes, un añade gato, se pueden utilizar varias cosas. Como no sabemos en principio por qué está provocada, ella simplemente nos dice que de una infección de harina, nosotros vamos a utilizar todos los protocolos, es decir, reforzar el sistema inmune, evitar el ensuciamiento, favorecer la limpieza de los emuntorios, o sea, todo en general. Aumentar el consumo de alimentos frescos y biológicos. Verduras, frutas de temporada, huevos ecológicos, yogures naturales, legumbres, muy importante. Alimentos vegetales, o sea, los más cercanos al campo, que sean los más naturales posibles. Natural, recordar que no quiere decirse de un inmude saludable. Evitar también el consumo de alimentos refinados. Va a ser importante, harina, blancas, azúcar, sal de mesa, empanado, frito, bollería, porque estos alimentos van a modificar de manera negativa la flora bacteriana, tanto la flora vaginal, la flora esa que tenemos en el aparato urinario, como tanto la flora del intestino. Un cambio en la flora del intestino también puede dar lugar a un cambio en la flora vaginal. Introducción de especias antiparasitarias, clavo, cúrcuma, tomillo, romero, perejil. Se puede introducir tanto a nivel de cápsulas, en extracto seco, que las venden, las podéis encontrar en Amazon, por ejemplo, y también incluirlas en las comidas, en guisos, en paellas o en ensaladas. Consumo de agua uniral de calidad. Evitar la de grifo. La agua de grifo tiene mucho cloro y destruye la flora bacteriana. No es beneficiosa y sobre todo si tenemos infección. Aguas recomendadas, bezoya, acuarela, jarón, miagua, telena... Bueno, hay muchas marcas. Consumo de probióticos, yogures, kefir, fermentos, suplementos... Mediante suplementos sería lo más aconsejable porque tenemos una buena cantidad y podemos apostar por cepas como la de lactobacillus acidophilus, lactobacillus reuteri, lactobacillus rannosus, bifidobacterium, plantarum... O sea, hay muchas cepas bacterianas que pueden venir muy bien para volver a repoblar esa flora vaginal sana, saludable. Que sea amigable con nuestro cuerpo. Y también, por último, controlar el contacto con objetos contaminados. Ya sean toallas, ropa de deporte, relaciones sexuales. Mucha higiene en estos aspectos. En relaciones sexuales, en caso de que tengáis una infección de orina, pues evitar el... Porque a lo mejor la persona que os está provocando esa infección o provoca esas recaídas de infección en vuestra pareja porque está infectada por esta filococos o por otra infección o porque estamos bajo de defensas, las sábanas... Mucha higiene en general con todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner un ejemplo práctico que podría llevar Marta a cabo para poder ir corrigiendo esa infección que en cuestión de días podría desaparecer y en caso de que desaparezca, luego prevenirla. Desayuno. Arándanos rojos. O sea, una planta muy, muy, muy buena para evitar las infecciones de orina. Un puñado de almendras. Y jamón ibérico de calidad. Almuerzo. Rebanada de pan integral con tomate. Muy importante que sea integral, que no sea blanco ni refinado. Con tomate y aceite de oliva virgen y 250 ml de kefir. El kefir es un fermento lácteo proveniente de la cabra, de la vaca, de animales que dan leche, que es muy beneficioso para nuestro intestino. Nos ayuda a repoblar esa flora intestinal. Comida. Canónigos. Pepinillos. Pepino. Zanahoria. Aguacates. Y pechuga de pollo troceada. Muy importante que las proteínas que ingiramos sean lo más limpias posibles. Merienda. Anacardos crudos y rodaja de melón. En cena tenemos salmón a la plancha, brócoli y espárragos. El brócoli por su aporte en antioxidantes y por su contenido en una sustancia que se llama sulfor... Sulforanano, perdón. Estaba pensando... Es un nombre bastante raro. Sí, sulforanano. Es un antioxidante muy efectivo para evitar el crecimiento y el asentamiento de parásitos. Y luego espárragos. Los espárragos de asentrigueros o espárragos crudos, blancos, pueden venirnos muy bien para facilitar el trabajo a nivel renal. Y luego, antes de desayunar, probióticos y antioxidantes. Yo os recomiendo Basics, que es un complejo de antioxidantes y de probióticos que suelo recomendar a mis clientes. Os pondré luego el enlace abajo para que sepáis cuál es. Y luego, antes de dormir, tenemos el complejo de vitaminas y minerales. O sea, para reforzar sobre todo el sistema inmunológico, hilación del hígado, del riñón, del intestino en general. O sea, vitamina C, vitamina D, la A, la B6, zinc, magnesio, selenio, cromo, potasio... Todo esto en general. Acorda apostar por un complejo que sea rico en estos nutrientes. Mediante este protocolo, pues la infección de orina debería recurrir en cuestión de días en caso de tenerla y, sobre todo, nos va a venir muy bien para prevenirlas. Recordar que lo más importante, la mejor manera de limpiar es no ensuciar. Y en caso de infección de orina, lo mejor siempre es saber por qué está provocada, pero si nos viene a consulta y no sabemos exactamente por qué puede ser, pues nosotros vamos a trabajar en todos los campos, que es reforzar el sistema inmunológico, favorecer la limpieza de los semontarios de hígado y riñón y evitar el consumo de alimentos refinados. O sea, que sea una dieta rica en vegetales frescos, alimentos ecológicos, etc. ¿De acuerdo? No hemos hablado del estrés, no lo quería hablar del estrés. También sería bueno gestionar el estrés porque trabajando de camarera a lo mejor... Pero bueno, nosotros hemos puesto... Recordad que son casos generales. Si queréis algo más específico, ya sabéis dónde podéis hacerlo. En contacto arroba al rincón de sano punto com a través de la caja de los comentarios. Podéis suscribiros también al canal y al blog. No recordéis visitar mi página web para más información sobre salud y nutrición y seguirme en redes sociales, Twitter e Instagram. Sin más dilación me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima consulta. Un saludo.